Oye amigo, ¿cómo se llama su nombre? Hombre, mi nombre es el IPE Presentación López de Queira, mí. ¿Y qué anda haciendo por las managas usted? Hombre, fíjate que yo me monté en un camión allí, mire, la cantidad que me dormí, mire, y vine a aparecer aquí por estos lados, mire. Tenga cuidado, hermanito, cuidadito me lo secuestran y amanece con champú en espalda. Sí, me dijeron, mire, me dijeron que el pueblón es bien chiva, me dijeron, fíjate. ¿Ah? Me dijeron que el pueblón es bien chiva, fíjate. ¿Y a qué anda buscando usted? Ando buscando a una señora, amiga mía, que se llama doña Lencha, fíjate. ¿Y al abuelo también? Sí, al abuelo Liborio, fíjate que amo de vernos aquí. ¿Y los apellidos suyos, qué le son? Se lo olvidaron. Sí, bien que se me olvidaron, pero después yo se los voy a dar el apellido. ¿Y la esposa? Sí. No, la esposa me dejó, mire, me robó el maíz y los brijoles que yo tenía, mire. Entonces, ¿usted es lo que trabaja en cosecha? Sí, trabajo al campo, yo sí, yo, 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 yo siembro de todo, hasta los codos siembro, fíjate. Venga, mire, ¿no le gustaría conocer a una mujer así hermosa? Mire, mire, ¿ahí está todo o no está todo? Qué bonito, mire, lo que hace Dios cuando está de guardia, mire, mire, mire el mujerón. Qué barbaridad. Hágalo, 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 hágalo. Hola, muchacha, sí, es que me da algo así como de pena, mire. ¿Ah? Sí, me da algo así como de pena. Se lo vamos a presentar, lo vamos a presentar, abuelo, presénteselo a usted. Sí. Le vamos a presentar a quien se llama Carelli. Qué barbaridad. Mira, el divorcio en persona. Mucho gusto, oiga, es el hizo presentación, mire, sí, de allá de la montaña de Parasca. Ah, qué bonito. De luna. Dejá la mirada matadora. Qué barbaridad, oiga, mira, Dios mío, me da algo así como de pena. Ah, porque va a pedir, realmente, la petrolería, es que la petrolería no se peinaba así de bonito, mire. Ah, sí, la matadora, porque. Hágalo, mirada, matador. Así. Y le voy a presentar a Sarita, mire, este es aquí de San Francisco del Norte, mire, qué guapa. El pelo se lo encogió, pero es larguísimo, le llega hasta el suelo, amigo. Ay, Dios mío. Es una Rapunzel. Ajá, sí, yo ya vi, había, yo vi esa peli, pero yo la vi, sí, la vi, sí. Pero mire, mucho gusto, oiga, mucho gusto. Se miraba hasta ahora, porque la... Sí, así, 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 así. Ajá, que le hice la petrolería cuando me enamoré yo, mire, sí. Sí. Mira, le va a presentar a otra contemporánea, de tu pueblo, eh. Mire, es un mucho gusto, mire, mucho gusto, mire, ya sea, de la vecina, vengo a yo. ¿De la vecina? De la vecina, sí. ¿Cómo parece a mí Managua? Lo que pasa es que, mire, agarré un camión que, como confundido, así, pues, y cuando me desperté, yo ya aparecía aquí en el pueblón, así, en la capital. ¿Te gustó la capital? Pues fíjense que yo venía chivo allí, me monté en un cajón de esos allí donde viaja la gente, entonces venía todo chivo allí. Porque... Mucha gente, mire. Sí, demasiada gente. Pero, ¿no quiere ver el office de ella? Miren la ropa, miren cómo anda vestida. Ay, Dios mío, lindo, santo. Dios mío, vuelta, 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 vuelta. Qué bonita la muchacha, mire. ¡Nombre! Qué bonita, qué bonita. ¿Cómo le queda la cara? Sí, así, mire, así. Pero qué bonita la muchacha. Dios le dio de todo, mire. Sí. Qué barbaridad. Le dio de todo, ¿ah? Sí. Hermano, mire, va a estar con el abuelo, entonces. Sí, mire, es un orgullo mío propio de mí, mire, que esté con el abuelo allí. No, sí. Usted es el único y original. Hay otro que me andan imitando, amigo. Allí no hay otro, mire. Allí no hay otro. Sí. ¿Usted se llama el original? Es el libro de presentación Lucas Aquella para servirle a usted y a todos, mire. Sí, el único. Muchas gracias, amiguito. Más pues, amigos, nos vemos.